Hola amigos de YouTube, este es un tutorial para la canción Vivo por Ella de Andrea Bocelli y Marta Sánchez Empezamos con la afinación para sonar igual, primera cuerda Segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta Bueno, esta canción está en la tonalidad de Mi Mayor Pero para sonar igual que el piano necesito hacer la posición de Mi pero en una posición de Re Este es Mi Mayor, puedo sonar aquí pero no suena como el piano La que se me afigura que suena mejor es esta posición de Re pero en Mi Sería Mi Mayor aquí y suena muy parecida a la de la canción Entonces voy a necesitar poner un capotrasto en el segundo traste Aunque vean este capotrasto, yo aquí tengo la afinación estándar O estándar más o menos como está la canción del piano Pero no influye en que tengan el primer traste Esta es la afinación estándar Entonces voy a poner el capotrasto en el segundo traste Que aquí sería en el tercero Ustedes pónganlo en el segundo en su guitarra Y bueno, entonces la canción va a comenzar con un Re Todos los acordes y la tablatura en la descripción o en el primer comentario Ahí se los pongo para que lo chequen Esta canción tiene muchos acordes por lo que va a ser un poco larga Y voy a hacer muchas partes del tutorial Para aclarar casi todas las partes o todas en su totalidad Bueno, empezamos con un Re mayor Y luego voy a hacer un Re con suspensión cuarta Que sería ponerle el dedo meñique en el tercer traste Contando la cejilla Y lo va a hacer solamente un rasgueo Entonces comienza con El ritmo de la canción, como es el piano Solamente da un toque Se oye un poco como si diera Pero yo pienso que se oye mejor Nada más dando uno O uno y medio O sea, sería darle un golpecito después de que hago uno ¿Sí? Bueno, entonces ese sería el intro Y ahí empieza a cantar Entonces vamos a empezar con la primera estrofa Que empezaría con un Re Sería Luego voy a cambiar a un Si menor en la palabra Si la encontré En medio de esas dos palabras voy a hacer Sol mayor ¿Sí? Digo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya En ya voy a hacer un Re mayor Ya no recuerdo cómo fue Pero En pero voy a hacer Si menor otra vez Pero al final me ha con En con voy a hacer Sol mayor Y en Quis Y en Quis de conquistado Quis Re mayor Entonces sería Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado ¿Sí? Pero al final me ha conquistado Y luego cambio a un Mi menor En Digo por ella que me da Toda En toda voy a hacer Si menor Toda mi fuerza de En D voy a hacer un bajo en La Que sería ¿Sí? En la sexta cuerda Le voy a quitar a Si menor Le voy a quitar el dedo meñique Y lo voy a poner En el siguiente traste Donde termina en la sexta cuerda Técnicamente sería un La aquí Pero como está Este adelantado Aquí sería Un este Un Si pues de nota Pero este es un La Sería un Si menor séptimo Con bajo en La ¿Sí? Entonces lo repito de Digo por ella que me da Toda mi fuerza De En D De verdad En D hago el Si menor séptimo Digo por ella Aquí hago un Sol Digo por ella y no En no hago un La mayor No me pesa Lo repito desde el principio El ritmo más lento Para que vean los cambios Cómo lo va haciendo Sería Digo por ella sin saber Si la encontré Si la encontré o me ha encontrado Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Digo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Digo por ella y no me pesa ¿Sí? Esta sería la primera estrofa Esta sería la primera estrofa Vamos a la segunda estrofa Que es casi parecida Solamente que al final es un poco diferente Entonces empezaría con Re mayor Entonces empezaría con Re mayor Vivo por ella yo también No En no voy a hacer un Si menor No te me pongas tan En tan voy a hacer un Sol mayor Tan celoso Lo repito sería Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella Ahí voy a hacer un Re Ella entre todas es la más Dulce En dulce voy a hacer Si menor Dulce y caliente En Co de como Con un beso En beso voy a hacer Re mayor Como voy a hacer Sol mayor Y en beso voy a hacer Re mayor Repito la frase Sería Entre todas es la más Dulce y caliente Con un beso ¿Sí? Ella En ella voy a hacer Mi menor Ella a mi lado Siempre está Para Un Si menor Para pagar mi Sol Otra vez el El Si menor séptimo Con bajo en La Soledad Ahí voy a hacer Ese sería Ella a mi lado Siempre está Para pagar mi Soledad Sol mayor Más que por mi Por ella En ella voy a hacer La Por ella Yo vivo también Voy a hacer un Re mayor Sería Más que por ella Más que por ella ¿Sí? Más que por mí Por ella Yo vivo también Yo vivo también Ok Vamos a hacer la estrofa La segunda estrofa completa ¿Qué sería? Digo por ella Yo también No te me pongas Tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente Con un beso Y a mi lado Y a mi lado Siempre está Para pagar mi Soledad Más que por ella Más que por mí Por ella Yo vivo también Y aquí terminaría La segunda estrofa Vamos al siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!